metas de inflación. Lo hizo con mucho esfuerzo durante década, década. Argentina no le va a hacer falta de la inflación y todos te prometen que termina el gobierno con inflación de un dígito. La realidad es que no, eso no sucede, no sucede. Ah, es muy bueno ese chiste. Preguntame, digo, dejame arrancar con las preguntas más filosas y acá va el graf. Y voy a arrancar por Rami. Pregunto si vuelve el uno a uno. Y mirá, no me parece descabellado preguntarlo. El otro día hablaba con un amigo contador que me decía que había hecho un análisis técnico y que le daba, digo, una cuestión técnica, ¿no? Lejos, una proyección del peso hacia el dólar, casi de 7.000 pesos a un dólar. Quiero saber si lo vemos descabellado, ¿no? Y que la única manera de frenar este caballo desbocado es volver a plantear una política de uno a uno como fue en los años 90. Quiero saber qué opinas, Rami. Bueno, me ajusto ayer y subí un video hablando del tema. ¿Viste? Sí, para. Síganlo a Ramiro. Ya vamos a hacer también un crossover de canales de YouTube que me parece espectacular. Me gusta mucho lo que hace Rami, de verdad. Está buenísimo. O sea, te planteas esto si vuelve el uno a uno. No lo vi justo ayer. No, justo. Un video hablando de la valorización. Yo no creo en el uno a uno porque el uno a uno fue una circunstancia particular que se pudo dar en la década del 90. Porque justo podían sacar 10.000 australes con un dólar. Y le sacaron cuatro ceros. O sea, una de las errores que caballo dice que cometió fue el concepto uno a uno. Él podría dar un 143 a uno. Era un sistema, digamos, de convertibilidad fijo. Donde, o sea, vos no podías tener variación del tipo de cambio. Yo lo que sí creo es que se está viniendo un proceso donde vamos a estar cada vez más dolarizados. Lo que nosotros veíamos continuamente en la cultura argentina de valorizar nuestros inmuebles en dólares, ahora ya lo estamos viendo con otros bienes. Un poco lo que pasa en países como en la Argentina, como Venezuela, mejor dicho. En Venezuela la economía venezolana ya está en un 54% dolarizada de manera informal. Entonces puede ser tranquilamente que se venga un proceso de dolarización informal. Porque todo el mundo empieza a usar dólares. O sea, perdón, no es que no te animás. No pones concreto una vuelta del uno a uno. Pero sí vamos a empezar a ver que vamos a tener una economía blue. O sea, vamos a pensar más en la economía blue que lo otro que es como un verso vendría a ser. O sea, se ve la Argentina blue. Estoy subiendo la apuesta. Te estoy diciendo, no, el uno a uno se queda corto. La Argentina tiende más a una dolarización. Que directamente no tengamos manera de cambiar nuestra moneda. Directamente usemos dólares. Si las cosas siguen así, no va a haber otra alternativa. Porque fue lo que está haciendo en Venezuela. Wow. O sea, fue una corta. Y eso pasó, por ejemplo, en Zimbabue. En Zimbabue. Estamos hablando de estos países. A ver, Damián, quiero saber, digo, sobre esta pregunta. No es loco que lo pregunte. Porque la verdad que muchos me van a decir, che, golpista, antipeso, lo que sea. Yo lo estoy preguntando porque digo, ¿cómo se frena este caballo desbocado? Lo acaban de poner al ministro de Economía a liderar este proceso para apagar un poco este incendio que pareciera, viste, como los incendios de Córdoba. Que está esperando una lluvia milagrosa para que lo apaguen porque humanamente no se puede. ¿No? Es como que esta crisis de confianza es tal que es como, ya no creen más en vos. Entonces ya no creen más en el peso ni nada. Es descabellado preguntarlo para vos, Damián, si vuelve el 1-1. En Zimbabue, hace cuatro años, tuvieron un proceso hiperinflacionario terrible. Por lo cual ahora las monedas de circulación en ese país africano son la moneda de Zimbabue, el euro y el dólar. Circulan los tres de la misma forma. Es como dice Raminos. Decía, tienen desgraciadamente su moneda no sirve para nada. La gente tiene solamente confianza en otra moneda que no sea la que emite el Banco Central de Zimbabue y por lo cual los bienes y servicios se nominan en euro, en dólares o en la moneda de Zimbabue de la misma forma. Es lo que está pasando en Argentina, tiene razón Ramiro. Pero ¿en qué relación, Damián, para entenderlo? Por ejemplo, vos me decís, vuelve el 1-1 y la gente piensa que estos pesos que tienen valen lo mismo que un dólar, ¿me entiendes? Digo, para entenderlo bien clarito. O sea, si yo, no sé, hoy cobro 100 pesos. El día de mañana, ¿cuántos dólares cobraré? ¿Ni 10 centavos? Digo, ¿cómo vas a...? Dale, eso. Digo, la relación. En el año 2002, cuando salimos de la convertibilidad, recordarás que el peso saltó a 4 pesos, después bajó a 3 pesos y quedó en 2 pesos con 70. Hoy el dólar paralelo de 183 de hoy aproximadamente serían 4 pesos con 60 de aquel momento. O sea, está recontradestruido el peso argentino. Esa es la conclusión. O sea, que la conversión, en definitiva, termina siendo eso si la gente no quiere el peso. O sea, ¿cuánto vale mi salario? Y bueno, mi salario hoy vale 93 dólares. No vale salario mínimo vital y bovil. No vale 17.000 pesos. Vale 93 dólares para la gente. Qué increíble. De verdad que es tremendo. A ver, también. ¿Qué es lo que terminaría pasando? Terminaría pasando un proceso, digamos, de competencia. Si nosotros empezamos a cobrar salario de 100 dólares, automáticamente hubiera otras empresas o otras sociedades en otros países que nos empiecen a contratar porque estamos baratos. Entonces, por ejemplo, un diseñador. Yo hoy justo hablaba con un diseñador. Un diseñador hoy está cobrando 15 dólares la hora de trabajo al exterior. Entonces, ¿qué pasa? El diseñador argentino dice, no, no, pará. Yo por 10 dólares estoy dispuesto a trabajar por la hora porque voy a tener para consumir muchos más bienes. Entonces, de cierta manera se empieza a trasladar la economía. En algún punto, los trabajos empiezan a valer en todas las partes del mundo. En la Argentina lo que pasa es que tenemos tanta inestabilidad que vemos que nuestro salario va cambiando continuamente en dólares. Pero una persona que se dedica, que trabaja... Pero yo te hago un punto, Rami. Pero pará, vos averiguaste con un diseñador. Y vos sabés perfectamente lo que le pasa a un diseñador. Si ese diseñador no tiene una cuenta afuera que seguramente se traerá, no sé cómo, algunos dólares acá, corre el riesgo de esta situación que fue lo que mató a muchos freelancers de que se lo especificaran. Entonces, al tipo le pagan 15 dólares, después lo cambia al oficial y después pierde plata acá en la Argentina. Sí, bueno, por eso... Es lo que termina pasando, en parte. ¿Cómo, cómo, Rami? Terminá de decirme que ahí voy con también. A ver. No, que por eso hablé con el diseñador. El diseñador empezó a hablar porque me dijo, ¿cómo hago para traer los pocos dólares que estoy cobrando afuera de unos trabajos que estoy haciendo? Mirá, mirá. No lo voy a hacer 80 pesos, lo quiero hacer a 180, a 170. Claro. Ese es el problema que está viendo la Argentina. Que tenemos todo limitado. A ver, Dami, te escucho. No, yo cuento un caso, editor de video que hizo un trabajo para México, que él eliquían, el dólar a un prestador de servicios, se lo eliquían a 70 pesos, Nico y Rami. Entonces, a ese editor de video tampoco le conviene realizar esa operación. ¿Por qué? Porque el tipo tiene como premisa que debería valer 180 pesos su labor respecto de cada dólar. Hay una economía paralela, hay una percepción de la gente que requiere tomar el poder adquisitivo del valor de su trabajo en relación a lo que está pasando en la brecha, no en el oficial, ¿no? Y esa es la presión por la cual todos sentimos de que, en definitiva, hay como un mundo subterráneo y un mundo real, que es el que vivimos todos los días. Me imagino, digo, que estar en el gobierno hoy, o en la gestión anterior, o en la anterior, o en la que sea, ya el dólar en la Argentina es una cuestión de fondo de cultura, ¿no? Es cultural lo que pasa acá. Que la gente no siente seguridad en otra moneda que no sea el dólar, por más que ustedes también puedan explicar que quien tuvo dólares hace 15 años quizá no compra lo mismo en dólares que compraba hace 15 años, ¿no? Digo, no, tampoco es la moneda más estable, quizá el que hoy apostó a las criptomonedas, vaya fluctuación o lo que sea, es algo un poquito más lógico o por lo menos más actual de crecimiento. No sé cómo lo ven, digo, ¿por qué la gente, por más que le digan que el dólar no va a valer lo mismo de acá a 15 años, siga apostando al dólar en el país? ¿Por qué hay tanta cultura argentina que lo único que se refugia es en eso? Durante 6 años, Nico. A ver, pará, pará, voy con Damian y voy después con Rami, así no nos pisamos, a ver, Damian, dale, dale, dale. Me gusta, me gusta que estén copados, yo estoy re copado con ustedes, me encanta, dale, dale, Damian, a ver. Durante 6 años tuvimos estabilidad respecto de la cotización del dólar. La realidad es que si bien muchos ahorraban en dólares, también había depósitos en pesos y con tasas positivas, Nico. Fue del año 2002, 2003 al 2007. Sí. O sea que se puede. Pero ¿cuál era el ejercicio en la macroeconomía? Teníamos superávit fiscal, el Estado tenía más ingresos de los gastos y teníamos superávit comercial. El Estado, digamos, nuestro Estado Nacional obtenía por su balanza comercial más exportaciones de las importaciones que realicías. Teniendo ese equilibrio fiscal en tu casa o en el Estado, la realidad es que vos podés tener, digamos, una retribución por parte de una tasa de interés positiva. Eso no sucede ya hace 13 años, ¿no? Pero bueno, escuchemos la opinión de Rami. A ver, Rami. Justo ayer hablábamos con Damián, porque con Damián estamos armando el sindicato de los comunicadores económicos. Bueno, pará. Súbeme a mí, lo estremeamos en vivo. Cada charla que tengas, yo la publico. Me parece hermoso que charlemos así. Agarramos un whisky, chico, y charlamos. Un whisky, obviamente, que no esté al blue. Uno baratuzzi o uno made in Argentina. La vendimos la charla. Me gusta, me gusta. A ver, Rami, dale. Y un poco lo que hablábamos es, el problema que tenemos en Argentina es el tema de hablar todo el tiempo del dólar. Nosotros no somos locos que estamos enfermos por el dólar. En otro país no estamos enfermos porque con nuestra moneda nos cagan. Y esas son las palabras, nos cagan. ¿Quién? La política que administra mal el peso. Entonces, por eso terminamos hablando del dólar. No es que nos gusta el verde, estamos yanquilizados. No, el tema es que nuestra moneda no cumple las funciones que tiene que cumplir. Entonces, vamos a buscar la moneda que más conocemos, que es el dólar. Pero cuando uno, por ejemplo, compara el dólar contra otras monedas en los últimos meses, el dólar perdió. El problema no tenemos con el peso. Podríamos jugar con el euro. Podríamos jugar con el real. Pero estamos hablando del dólar, con el peso. A ver, Rami. Juguemos a lo siguiente. Dale. Agarramos, estamos en el año 2010. ¿Bien? Yo te doy, Nico, a vos 10 pesos y a Ramiro le doy 2 dólares. ¿Está bien? En aquel momento vos te comprabas una gaseosa, un paquete de yerba y una cerveza. ¿Con 10 pesos me compraba eso? ¿Con 10 pesos me compraba eso? Me compraba eso, ¿en serio? Sí, sí, lo pedí. Claro, ¿cómo no me toqué? Escuchame. Agarrás, estamos en el DeLorean de Volver al Futuro. Nico y vos ponés en un chanchito los 10 pesos, Rami pone los 2 dólares. Llegamos al 2020, ahora en vivo, rompen el chanchito. Agarrás los 10 pesos vos, Nico, no te compras ni un caramelo. Rami con los 2 dólares compra una gaseosa o un paquete de yerba o una cerveza. Es claro eso. Es claro, es el ejemplo más claro de lo que ha sucedido. La verdad que sí, está bueno que lo des. El tema es que yo entiendo que es como dice Rami, ¿no? En esta situación de, por más que vos digas que respecto a otras monedas el dólar pierde, en la Argentina siempre sentís que estás ganando cuando apostás esa moneda. Esa es la situación que hay y no hay nadie que te dé una tranquilidad por más que le saquen ceros o pongan más billetes o te hagan falsas devaluaciones o lo que sea. Pero empezando a entender, yo me pongo en el laburante, ¿no? El tipo, por ejemplo, que hoy está cobrando en pesos, ¿no? Y que el jefe todavía no le dijo te voy a dar un aumento. No te aumentó un solo mango durante este año, ¿no? Que ha sido un Pac-Man, como vienen siendo los años anteriores. Me estás comparando el 2010 y no ha pasado, o sea, han pasado 10 años y eso ha cambiado un montón. Pero ponle este año o los últimos días, ¿no? Que han sido tremendos o aplanadores de la plata. Ahora, ¿qué hace el pobre empleado o la pobre empleada que hoy está laburando? ¿Sigue con ese recibo de sueldo? Que encima también, quizá antes te compraba unos 200 dólares para sentir este refugio y hoy ni siquiera puede hacer eso. Digo, ¿cuál es la recomendación? ¿Esperá, aguantá o bancátela? Digo, porque no hay un respaldo de nada. Va a pedir un crédito al banco. Ponle que le den, no sé, 500 mil pesos y tiene una tasa que termina devolviendo 5 créditos más, ¿me entendés? Entonces, digo, es como que ni siquiera hay un sistema que te vaya apoyando. Se lo digo así en criollo como una charla de amigos que estamos teniendo para ver que le hablen a esa persona que está escuchando seguramente y que dice, la verdad que no sé qué hacer. Rami, voy con vos, a ver. Y no, mirá, te voy a decir una palabra que no desde lo técnico, sino una, como decís vos, como estamos hablando entre amigos, te voy a decir de otra manera. Hay que sobrevivir. A esa persona lo que tengo que decir es, sobreviví. Tratá de pasar como puedas. Es terrible lo que estoy diciendo. Me duele. O sea, pero tampoco le podemos mentir a la gente. No le podemos decir que hay una manera de hacer tener... No, mirá, estamos en una situación catastrófica. O sea, hoy es, digamos... Cuando Damián decía lo de la canasta básica, la verdad que uno ve esos números y dice, ¿cómo hace? O sea, yo capaz tengo la suerte y capaz nosotros tenemos la suerte de tener una mejor calidad de vida, pero cuando ves lo que gana ese porcentaje de gente, que te muestran las estadísticas, decís, ¿cómo hacen? Fuerza. No, me dijiste eso y te juro que me fui a la tragedia de los Andes, ¿eh? Me fui a la tragedia de los Andes y sobrevivan. Y que algunos dos quizás se animen a ir a buscar algo que vayan a saber qué es lo que pasa. Dami, ¿qué le decís vos a esa gente que nos está escuchando ahora? Que quizás también está en la misma, ¿no? Con su recibo de sueldo lo ve y dice, carajo, cada vez me alcanza. No me alcanza ni para algún paquete de hierba, ni para esa gaseosa que me comprabas un tiempito. O me quiero comprar una zapatilla y ya me salen 15, 20 lucas como si nada. Mirá, les respondo con datos. En promedio, los argentinos, para realizar una compra de reposición de alacena o de heladera, estamos recorriendo 4,5 puntos de venta. ¿Qué quiere decir? Que estamos dedicando muchísimo tiempo de nuestras vidas para intentar comprar lo mejor posible. Pasamos por la verdulería, por el almacén, por el autoservicio nacional, por el chino. En los fines de semana vamos al supermercado y compramos las ofertas, vamos al mayorista. O sea, la única opción es el rebusque, donde podés llegar a obtener ahorro de hasta el 35% por la dispersión de precios que hay. Es una locura porque, en definitiva, ahí tenemos que asumir el costo del tiempo. Nuestra vida pasa por intentar zafar día a día en lugar de vivir. Estamos durando en esta situación social. No vivimos. Esto no es vida. Ahora te lo pregunto. Mirá, estás preguntando Preta en este momento. No vinimos a durar. Lo que está durando es la sociedad. ¿Cuál es la medida del gobierno a todo esto? ¿Cuál es la medida más clara que ven ustedes? ¿Hay una medida o no ven todo esto que está pasando? Me imagino que sí lo ven. O se tapa el sol con la mano. ¿Qué hacen para que esto no suceda? ¿Es fácil de solucionar o realmente es un quilombo? Que vos tocás, tapás un agujero acá y sale agua por otro lado. De verdad, porque yo por el... Ustedes están analizando. Tienen la facilidad de poder explicarlo sencillo para que todos podamos entenderlo. Es parte de su trabajo todos los días. Que debe ser muy difícil entender chino básico y pasarlo a algo que podamos entender todos. Hacerlo popular. ¿Pero qué es lo que está haciendo el gobierno? Sinceramente. ¿Es tapar el sol con la mano? ¿O están en un plan? ¿O ven ustedes un plan para mejorarnos la calidad de vida? Todos al corto plazo. Porque hay gente que no sobrevive, digo. Y mientras hay una pandemia, ¿no? Porque si hablamos de sobrevivir, hay gente que no sabe cómo hacerlo y muere. O peor, digo. No puede aguantar con esta situación. A ver, Rami. Bueno, en primer lugar te respondo. No es fácil. No hay que decir que esto se resuelve fácilmente porque es mentira. Ya estamos en un contexto donde capaz tenemos que pasar peor de lo que estamos pasando. Peor. En realidad que sí. Puede haber, o sea, una caída un poco mayor. Lo único que hay que empezar a dar, mirar, dar un poco de optimismo es que después de tocar fondo te recuperás. Hay un momento que, o sea, llegas a la primera D y no te queda otra que ascender. O sea, hoy ¿qué le queda al gobierno por hacer? Y le queda hacer todo lo contrario a lo que viene haciendo. Empezar a liberar las cosas. Empezar a liberar. Dejar de contener todo. Decir, hoy está todo contenido. Están contenidas las tarifas, están contenidos los precios, está contenido el dólar, está contenido la gente en su casa porque nos podemos contagiar. Hay que empezar a liberar. ¿Viste cómo fue la cuarentena que de a poco nos fueron flexibilizando? Sí, sí. Y la gente... Pero nos fueron flexibilizando y la gente también se fue flexibilizando. Digo, no fue solamente... Creo que el gobierno también iba mucho atrás de lo que la gente mime iba decidiendo también, ¿no? Ese es el mercado, lo que estás diciendo vos. La gente toma decisiones. La gente toma decisiones.